Caso número 940-206-6964, a nombre de Daniel David Strimpanich, número de pasaporte 110113-000-269722. Este caso inclusive, acá, porque el señor lleva un documento, una célula de vecindad emitida por el municipio de Fraijanes, nosotros en su momento pues también lleva una hoja en la cual lo hacen como residente permanente, de igual manera lleva su certificación de enrolamiento a lo que es el RENAP, él es de origen ucraniano. Aquí dice también inclusive pues de que le fue otorgada una certificación de guatemalteco naturalizado, a lo cual muchas veces pues llevaban este documento ya, pero a mi criterio fue adquirida de una forma anómala también. ¿Esta persona tenía rasgos extranjeros? Sí, no hablaba español, definitivamente no hablaba español. ¡Gracias!